A dos estudiantes les han truncado los sueños de su vida. Los delincuentes sin mediar palabra les dispararon prácticamente a quemarropa. Vamos con Juan Pablo Garrido hasta nuestra unidad móvil que tiene la información sobre este caso. Juan Pablo, buenas noches, adelante. Gracias. Buenas noches, un incidente armado se da en el municipio de Chonautra, un lugar donde dos menores son atacadas con arma de fuego. Lamentablemente las dos adolescentes pierden la vida. Bomberos voluntarios se han acercado a este lugar, pero para conocer más detalles de esta emergencia me acompaña William González, portavoz de Socorristas del Casco Negro. William, buenas noches. Buenas noches, ocurrió en el sector 7 de San Julián, esto en jurisdicción de Chonautla. Esta dirección queda prácticamente atrás de la 122 compañía de bomberos voluntarios, motivo por el cual el personal paramédico llegó inmediatamente, pero lamentablemente estas dos personas jovencitas habían fallecido ya que presentaban heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo, especialmente en el tórax y en la cabeza. William, las adolescentes no han sido identificadas en el lugar donde sucede este ataque armado. No fue posible identificarlas, al lugar se hicieron presentes personas curiosas, la Policía Nacional Civil les dio permiso para que pasaran y observaran a estas menores, pero todas coincidieron en que nunca las habían visto por ese lugar, ellas vestían pants color azul y blusas color grises. Aparentemente este es un uniforme escolar de la clase de física de un colegio cercano al lugar, pero nadie llegó a reconocerlos. Gracias, William. Es importante mencionar que reporte preliminar que manejan ya las autoridades correspondientes, es de que estas dos adolescentes podrían haber estudiado en un centro de estudio localizado en este sector, versión que todavía está siendo investigada por parte del Ministerio Público. Luego de las diligencias de rigor, se ha autorizado el traslado a la morgue central ubicada en la zona 3. Andrés, la información que se puede compartir. Retorno con usted a Estudios Centrales. Buenas noches. Juan Pablo Garrido, buenas noches para ustedes también en la unidad móvil y continuamos con la información.